Los talentos Jesús nos han dado, con los santos de inmenso valor Viviremos con todo cuidado, que el diablo se llena al Señor Creo que aquí hay un salvento, sobre muchos excusos, con la vida Y está siempre atento, el Señor a la puerta que está Si aquí somos siervos prudentes, y le amamos con fidelidad Nos dará verdad permanente, en el cielo por la eternidad Cambiar, creamos talento, sobre muchos excusos, con la vida Firmar, instancia y talento, el Señor a la puerta que está Y que el tesorero se llama, pues los frutos Jesús va a pedir Los talentos jamás se escondamos, si vos queremos vivir Grandián, grandián los talentos, sobre muchos excusos, con la vida Vigilante, instancia y talento, el Señor a la puerta que está La vida La vida ¡Gracias!